Bueno, el siguiente que vamos a hacer se llama Lluvia en el Sur y viene a tratar sobre la desigualdad de, ya no tanto del propio norte y sur, sino de ricos y pobres. Empieza, es como una historia así. Lluvia en el Sur, Lluvia en el Norte, Lluvia en el cielo afrodado de Orquiderte, Lluvia en el Mar, Lluvia en el Monte, Lluvia en las venas donde ya no quedas grande. Lluvia en el blusco que se mete en tu ciudad, que ven las focas que no dicen la verdad. Y esta vez no hay más para todos, esta vez no hay más para todos, porque va a caer, porque va a caer. Sobre el corazón, vuelve como siempre, se pone entre la espalda y la pared. Sobre el corazón, vuelve como siempre, porque no hay emoción, no hay trampa en mi castor. Lueve en la ley, lueve en las almas, lueve en el árbol donde encuelgan sus palabras. Lueve en la ley, lueve en la trampa, lueve en los vasos donde nacen las venganzas. Lueve en el humo que se mete en tu ciudad, lueve en las bocas que no dicen la verdad. Esta vez no hay paraguas para todos, esta vez no hay paraguas para todos, porque va a caer, porque va a caer. Sobre el corazón, vuelve como siempre, se pone entre la espalda y la pared. Sobre el corazón, vuelve como siempre, porque da emoción, no hay trampa en mi castor. Sobre el corazón, vuelve como siempre, se pone entre la espalda y la pared. Sobre el corazón, vuelve como siempre, se pone entre la espalda y la pared. Sobre el corazón, vuelve como siempre, porque da emoción, no hay trampa en mi castor. Sobre el corazón, vuelve como siempre, se pone entre la espalda y la pared. Gracias.